Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, para mí es un placer muy grande en Cristo Jesús, en nombre del Señor, en nombre de nuestra congregación, el Amanecer de la Esperanza, bendecir tu vida, y darte la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, orando siempre por tu vida, por tu familia, por el propósito de Dios contigo, y pidiéndole al Dios generoso y bueno, que a través, o por medio de la palabra, bendiga tu vida en esta ocasión, de acuerdo a sus riquezas, en gloria, de acuerdo a su propósito, y también de acuerdo a tu necesidad. Reitero, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga. Amén. Leamos, amados, el texto del Salmo 19.3. David ora al Señor y dice, Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Que Dios nos bendiga por medio de la palabra. Dios nos ama. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Amén. El jueves pasado nos dio un hermoso mensaje, por medio de la palabra Rafael, que Dios nos amaba antes de salvarnos, ahora mucho más, después que estamos salvados. Y ese amor es inalterable, es incondicional y es obstinado. Quiere decir que Dios persiste, 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 persiste. Y aunque seamos infieles, Él persiste. Y aunque seamos obstinados, el amor de Él es más obstinado que nosotros, hasta que Él logra lo que quiere con nosotros. Amén. Él está interesado en terminar su obra en nosotros. Él nos salvó para la alabanza de su gloria en Cristo Jesús. Dios no nos salvó para llenar el cielo, ni tampoco para limpiar el infierno o desocuparlo. Dios nos salvó con un propósito eterno. Más allá de lo que significa disfrutar la salvación que es en Cristo Jesús. Dios tiene un propósito y si Cristo no ha venido todavía es porque ese propósito en general no se ha cumplido. Dios está más interesado en perfeccionarnos a través del Espíritu Santo que cualquier otra cosa. El objetivo de la salvación es que llevemos la imagen del Hijo, según el apóstol Pablo en la epístola a los romanos. Ese es el objetivo de Dios. La salvación es un medio, la salvación no es el fin. ¿Qué yo dije? La salvación es un medio, la salvación no es el fin. En otras palabras, el pecado nos divorció de Dios, nos separó del Señor y el Señor mandó a Jesucristo para redimirnos. La redención logró el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con el Señor. Ya estamos reconciliados y estamos salvados en Cristo Jesús. Pero el Señor nos salva del pecado, como he dicho muchas veces, de esta manera, a través de la justificación que ya logró en Cristo, nos libra de la condenación del pecado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para nosotros desde que el Señor nos salvó. Pero no es suficiente librarnos solamente de la condenación del pecado. La condenación del pecado significa que para los asuntos de la justicia de Dios, el aspecto legal de Dios como juez del universo, que requiere en su reino santidad y justicia, y que cuando el hombre, cuando el hombre pecó contra el Señor, el pecado no solamente separó al hombre de Dios, sino que dañó su naturaleza. Y ya el hombre era incapaz de relacionarse con el Señor. Si el hombre, para que el hombre siga viviendo en su reino, Dios tenía que salvarlo, como se nos enseñó en jueves pasados. Dios sacó al hombre del huerto y fue un acto de juicio, pero a la vez de misericordia. De juicio porque habían pecado. De misericordia porque no podían permanecer en el huerto, como enseñó el hermano Rafael el jueves, permanecer en el huerto, en ese estado, para que, como dice la Biblia, no se alargue su vida y viva para siempre en esa condición perdida. Y eso me enseña a mí que lo importante para Dios no es que vivamos mucho, sino que vivamos para Él. Que vivamos para su gloria. ¿De acuerdo? Porque cuando somos niños espirituales, nos enamoramos de la vida eterna porque amamos la vida y porque no nos queremos morir. Y como le tenemos miedo a la muerte, entonces aceptamos a Jesús para que nos libre del poder de la muerte y vivir para siempre. Y no es malo desear la inmortalidad. Lo que no es bueno es limitarnos en el conocimiento y creer que ya estamos salvos y todo se terminó. No, no, Dios tenía que librarte del pecado, reconcílate con Él y terminar el proceso de la santificación. Ahora Él te está librando del poder del pecado para que el pecado no reine en tu vida. Y cuando Cristo venga, te va a librar de la presencia del pecado. En un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta, esto corruptible, la naturaleza adánica perversa, será vestido de incorrupción y lo mortal de inmortalidad. Y Dios nos libra del pecado en ese proceso. En la justificación que ya la logró en Cristo Jesús, nos libra de la condenación. Por el Espíritu Santo ahora nos está librando del poder del pecado para que no reine el pecado, nuestro cuerpo mortal. Romanos capítulo 6 completo habla de eso. Y cuando Cristo venga, esa es la glorificación. El pecado será desarraigado de nosotros. Entonces viviremos en el cielo. Seremos felices, pero nuestra felicidad no es solamente el objetivo de Dios. El objetivo de Dios es que compartamos con el Hijo la eternidad, sirviéndole y perfeccionándonos en Él. Dios tiene cosas que ojos no han visto, ni han llegado a nuestra imaginación que tiene guardadas para nosotros. Es importante entender eso. Por eso Dios ha establecido que la iglesia como cuerpo se reúna. Dios nos dejó la Biblia. Dios, el Señor como Padre, hizo provisión para que sus pensamientos inspirados y revelados a los profetas y apóstoles por el Espíritu, sea, esos pensamientos sean escritos para que permanezcan. Si Dios no hubiera escrito, hubiéramos tenido que depender de una tradición. Y eso es muy peligroso porque cuando algo pasa de boca en boca se va exagerando y se va dañando. Dios quiso que la palabra llegara hasta nosotros. Esta palabra, por esta palabra Dios hizo el universo. Dice que por la palabra de Dios, Dios hizo todas las cosas. Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Por esa misma palabra Dios le da mantenimiento a su creación y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra que es Jesús, el verbo, se hizo carne y vino a traernos a la redención. Y el Espíritu Santo usó la misma palabra para hacernos nacer a una esperanza viva. Y hemos nacido, dice, por una simiente incorruptible. Esa simiente es la palabra de Dios. Así que la palabra es el instrumento para todo, para crear el universo, para sostener el universo, o sea, la creación, para redimirnos, para hacernos nacer de nuevo, y para santificarnos, santificalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. También, el Espíritu Santo usa la palabra y nos recuerda las cosas y la palabra es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instituirnos en justicia para que seamos perfectos, o sea, maduros y capaces para toda buena obra. Ven que yo repito esto cada vez que enseño los mensajes, porque es importante que usted entienda ese proceso. Espero que hace un día yo le haga un examen y yo le pregunto a usted, usted diga, el Señor nos salva en un proceso, justificación nos libra de la condenación del pecado, santificación por el Espíritu nos libra del poder del pecado, glorificación un día nos va a librar de la presencia del pecado. estamos en el proceso de la santificación, estamos en el proceso de 1 Corintios 15, dice que Jesús por el Espíritu está sometiendo todas las cosas y dice que cuando todas las cosas sean sometidas al Padre, entonces el mismo Hijo se va a someter al Padre para que el Padre sea el todo y en todos. Denle un aplauso al Señor. Amén. Si usted es un cristiano maduro que ama al Señor así como el Señor le llama a usted, usted va a apreciar la edificación. Usted se sentó ahí y vino a adorar a Dios que es lo más importante a darle culto al Dios de su salvación. Pero Dios por medio de la palabra y del predicador que elige en cada ocasión el Señor nos alimenta y nos nutre y nos recuerda por el Espíritu las cosas. La palabra de Dios es multiforme y tiene una capacidad que ningún libro tiene y es la capacidad de que un solo mensaje llegue a cada persona de una manera diferente. es el mismo contenido pero cuando el Espíritu Santo usa la palabra y yo uso la ilustración siempre en el día de Pentecostés dice que todos entendieron cada uno en su propia lengua las maravillas de Dios. Quiere decir que el Espíritu tradujo a cada persona el mensaje. Así sucede cuando predicamos. Si después de un mensaje hacemos un cuestionario individual y preguntamos a cada persona ¿Qué tú aprendiste? ¿Cómo Dios te ministró? Nos asombraremos porque cada persona fue ministrada de una manera diferente. ¿Por qué? Porque Dios tiene una relación personal individual y única con cada uno como si cada uno fuera la única persona que existiera sobre las diarias. Así se relaciona Dios con nosotros. ¿Amén? Entonces amados tenemos que abrir el corazón y abrir la mente cuando el Señor nos está hablando. El que ama a Dios ama la palabra de Dios. Jesús dijo el que es de Dios la palabra de Dios oye. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque hay temas que son muy lindos nos hablan de promesas nos inspiran pero hay temas que nos hablan de una exhortación y la exhortación no son agradables aún para los cristianos maduros. Una persona habló conmigo esta semana un siervo de Dios y me dijo por el tema del domingo yo tengo dos días que no duermo bien. Yo también duré como dos días que no duermo bien. Cuando uno ama al Señor hay cosas que te quitan el sueño. Tú dijiste algo que no debiste de decir o hiciste algo que tú que te sientes reprendido por el Espíritu. A veces tú no te acuerdas pero justamente en la noche ahí el Señor te lo acuerda. Entonces yo he interpretado siempre cuando yo no puedo dormir que el Espíritu quiere que yo ore y me pongo a orar. No, nunca a ver televisión cuando el Señor me despierta. Jamás. Porque entiendo que Dios me quiere orando. Por eso me despertó. No salgo a reprender al diablo ni a dañar las paredes con aceite. No, me pongo a orar al Señor, no al diablo, al Señor. Entonces en el proceso de la santificación acuérdense la carne está muriendo. la carne está muriendo. Lo mismo que pasó con Jesús en la cruz pasa en la vida de cada creyente. Según el apóstol Pablo en sus epístolas la cruz tiene tres mensajes. El primer mensaje es Cristo crucificado por mí. El segundo mensaje es yo crucificado juntamente con Cristo y el tercero Cristo crucificado en mí. Y la crucifixión es muerte y es dolor. ¿Cuánto sufrió Cristo en la cruz? El dolor, el castigo del metrapazo es sobre Él. Entonces si tú eres crucificado juntamente con Cristo ¿cómo tú crees que tú no vas a sufrir? Yo tengo un mensaje que lo estoy preparando por ahí donde hablo de los sufrimientos de Cristo. Muy interesante porque voy por cada miembro de Cristo las manos como fueron clavadas y hablo de las manos y los pies para hablar de todas las cosas que tenemos que crucificar. Entonces ¿por qué estoy diciendo esto? Porque estamos hablando de un tema muy complicado que es el orgullo. Como dice ahí preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. En algunos lugares se usa la predicación para golpear a la gente y de hecho se usan ironías y es muy común la ironía alábale si puede alábale si puede te están golpeando y alábale si puede algunos salen por ahí habla señor pero no es por ellos es que él habla a los demás es como si estuvieran golpeando a la gente dando latigazos con la palabra para mí eso es algo terrible porque la palabra no tiene ese propósito lastimar a nadie la palabra es útil para enseñar para redarguir para corregir y para perfeccionar que nos duele ser corregidos que nos duele cuando fallamos yo creo que si usted ama al Señor y aborrece el pecado usted siente lo mismo que yo yo me siento muy triste cuando yo le fallo al Señor ya sea ya sea porque dije algo que no debí de decir o hice algo que no debí de hacer o tomé una decisión que no debí de tomar a mí me duele a usted le duele claro porque a medida que usted se perfecciona en el Señor está crucificando la carne usted siente la resistencia de la carne y la parte más sensible de la carne se llama orgullo es donde más se siente ustedes saben ustedes saben que nosotros nosotros tenemos saben ustedes que el órgano más grande del cuerpo es la piel ¿lo sabían? la piel es el órgano más grande del cuerpo pero hay ciertos lugares que son hipersensibles en el cuerpo en ciertos lugares que usted lo tocan no pasa nada le puede poner una inyección y casi no siente pero hay lugares donde usted le tocan y es muy sensible pues cuando se está crucificando la carne ese aspecto de la carne que se llama orgullo es el que más sufre ahí es que cuando usted le dan ahí ahí usted se resiste ahí usted se defiende ahí usted se enoja y todas las reacciones están cuando se golpea tu ego y mi ego ¿por qué? ¿cuál es el problema por qué David estaba tan interesado en que Dios lo preservara de las soberbias? hay muchas cosas que se esconden en la altivez y el orgullo bueno ustedes saben que el orgullo comenzó en el cielo y que el pecado capital que derribó al arcángel al querubín Lucifer fue el orgullo el orgullo quiso ser como Dios no se conformó con lo que había recibido y de hecho Dios me reveló que Lucifer cambió cambió el fruto del espíritu por los dones espirituales porque él era sabio dice colmado de hermosura y de sabiduría y él corrompió su sabiduría a causa de su resplandor o sea resplandor él se enamoró de la posición de Dios del poder de Dios de la autoridad de Dios de la todo lo que es poder todo lo que es todo lo que es en el lenguaje hoy sería los dones espirituales y hoy sucede lo mismo estamos muy enamorados de los del poder de Dios de la autoridad de Dios hacer milagros y muchas cosas y no nos damos cuenta que los dones son un medio para el fin en la tierra pero lo más importante para Dios es nuestro carácter es perfeccionarnos y por eso estamos acá y si Cristo no ha venido es porque todavía la iglesia generalmente e individualmente no hemos alcanzado ese nivel de santificación naturalmente Dios tiene que completar el número de los salvados pero hay algo en el orgullo y vamos a estudiar yo voy a estudiar con ustedes yo estoy introduciendo estos mensajes ustedes vieron ustedes vieron el contraste entre los dos mensajes que les prediqué anteriormente vieron el contraste entre el centurión y Namán ustedes vieron como Dios trató de una manera distinta los dos el centurión Cristo salió para su casa porque tenía una actitud diferente humilde pero Namán fue diferente la lepara de Namán no era física tenía un problema bien serio de orgullo basado en que Dios había traído salvación por medio de él a Siria era muy estimado y la manera como llegó allá y como demandó como ya estudiamos no me voy a meter en eso porque ese no es el mensaje pero ustedes vieron que la razón por la cual llegó a la puerta del profeta y el profeta no le recibió y le mandó un mensajero con una instrucción todo eso como le explicamos el domingo esas siete zambullidas porque el señor le dijo ve zambullidas siete veces en el Jordán y vimos que espiritualmente Dios quería sanar lo primero del orgullo yo quiero decirte que Namán recibió misericordia Namán se convirtió al Dios de Israel de una manera muy hermosa se convirtió pero Dios tuvo que tratar con él Dios tuvo que Dios Dios tuvo que limpiarlo del orgullo como dice ahí entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión Dios nos trata de acuerdo a como está nuestro corazón el orgullo es un atentado contra Dios que yo dije el orgullo es un atentado contra Dios el orgullo es nuestro yo disputando con Dios rivalizando con Dios que eso es lo que se revela con Lucifer que quería ser como Dios diríamos que Lucifer Satanás es la representación misma del orgullo porque la Biblia lo dice que fue la altivez lo que acabó con él lo que lo hizo derribar la altivez comenzó a competir con Dios y vamos a personificar el orgullo vamos a decir que es el mismo Satanás tratando de ocupar el lugar de Dios y el orgullo el orgullo es un una obra infructuosa de las tinieblas es una obra una operación del poder de Satanás una herencia de la naturaleza carnal y por qué Dios aborrece tanto el orgullo es que el orgullo dio origen a los demás pecados y van a ver cuando estudiemos como el orgullo afecta y lo voy a estudiar con ustedes nuestra relación con Dios como afecta nuestra relación con nuestros semejantes y como afecta nuestra relación con nosotros mismos la verdad es el peor de los cáncer el orgullo es el amor a nuestro ego el amor exagerado a nuestro ego es el culto a nuestro ego por eso yo le yo le llamo al orgullo egolatría es la adoración del yo que compite y es antagónico con Dios porque el Señor tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás y solo Él seré el objeto de tu adoración solo Él nadie más solo Él solo Él solo Él entonces dentro de nosotros por nuestras reacciones las reacciones naturales adánicas que produce la manifestación del orgullo mientras vidas manifiestan su competencia con Dios el orgullo tiene la capacidad de convertirse en emociones un psicólogo diría esa es una emoción y no deja de ser una emoción pero espiritualmente es orgullo se manifiestan pensamientos en emociones en actitudes en reacciones en palabras en espíritus nos daña para con Dios nos daña para con los demás y nos daña para con nosotros mismos por eso David le ora a Dios preserva también a tu siervo de las soberbias esa palabra en hebreo es significa detener hay versiones que dice detén el orgullo o las soberbias de tu siervo detén detén las 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 soberbias o detén en tu siervo las soberbias yo leí una versión que dice así ponle freno porque eso significa la palabra también significa estorbar guardar refrenar en otras palabras esa palabra preservar significa detén y al orgullo hay que detenerlo el orgullo no se detiene el orgullo Dios lo tiene que detener es más usted mismo ni yo podemos hacer tiene que venir una fuerza sobrenatural del espíritu para domar a ese demonio infernal porque es una herencia del ángel caído de hecho eso fue lo mismo el mismo argumento para dañar a nuestros padres si tú comes tú serás como Dios ¿a qué está apelando al diablo? al orgullo y Eva a través de una de una sutileza de una sutileza fue seducida en Eva y Adán no había tendencia al pecado Eva no pecó porque tenía tendencia Eva fue creada perfecta como Adán el pecado de Lucifer consistió en una mentira que ella logró creer porque hubo una seducción y fue el mismo argumento tú serás como Dios pero ya ellos eran como Dios porque fueron creados a la imagen de Dios y a la semejanza de Dios pero igual que Lucifer también no fue creado a la imagen de Dios era colmado en hermosura en sabiduría y hubo fiesta el día de su creación pero él no quería la imagen de Dios el carácter él estaba interesado en la posición en la autoridad en el poder y en otras cosas que son atributos divinos y eso que lo hemos heredado a través de Adán y Eva de nuestros padres hemos heredado esa tendencia en nosotros yo quiero aclarar yo tengo una serie de mensajes hace muchos años prediqué si ustedes pueden desenterrarla se llama los temas se llaman la naturaleza carnal son 10 o 12 o 15 mensajes donde enseño muchas cosas revelación acerca de la naturaleza carnal y es bueno entender lo que la vida revela de la naturaleza carnal es muy importante que lo entendamos para que nos podamos entender a nosotros y podamos entender la naturaleza de nuestra batalla de nuestra lucha yo quiero hacer una aclaración que no es la primera vez que hago la hago la he hecho ya no sé cuántas veces en los años que tengo acá pero es muy importante hacer esta aclaración porque estoy hablando de la naturaleza para que entendamos algo y es con relación a la persona de Jesús la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza pero sin pecado tiene que interpretar lo que dice el texto cuando dice que fue tentado en todo es un absoluto que está usando el escritor es muy común cuando uno escriba usar absolutos uno puede decir la Biblia siempre dice quizás no es así o la o la Biblia nunca dice posiblemente lo dice una vez pero usted no se acuerda esos son absolutos cuando usted dice generaliza algo cuando dice que Jesús fue tentado en todo entiendan que todo no es todo porque cree usted que Jesús fue tentado en lascivia pensando en mujeres esas esas batallas o en robar en mentir en engañar yo no creo eso no creo eso no cuando dice dice que fue tentado en todo entienda que está tratando de decirnos para que para que identificar a Cristo con nosotros según nuestra semejanza semejanza significa que usted es tentado y él fue tentado pero no fue tentado en lo mismo que usted él no fue tentado en lo mismo que usted él fue tentado de otra manera y en eso se parece a usted pero no fue en lo mismo que usted fue tentado bueno escuchen una cosa pasa con nosotros yo nunca he sido tentado con la cocaína ni con la heroína ni con el alcohol pude poner eso porque puedo mencionar un montón de otras cosas pero voy a dar la impresión de que yo soy bueno y yo prefiero decirle que cosas así que son pues que a mí nunca me ha apelado y y hay cosas que a mí me apelan que a usted no le apelan y eso eso no significa que yo no que yo no tenga el pecado dentro de mí significa que yo no heredé eso que yo no cultive eso que yo no sembré en eso y que yo no he sido expuesto a eso yo tengo una yo tengo una una eso que voy a decir ahora no lo dice la biblia o quizás solo dice de cierta manera pero no quiero que ustedes lo tomen como una doctrina pero yo creo que en la naturaleza que le damos a Adán todos somos iguales en otras palabras en otras palabras que dentro de nuestra naturaleza está grabado todo lo que es pecado solamente que si usted nunca es seducido en esa área no se despierta en esa área usted piensa que usted no tiene esa debilidad pero está grabada ahí está grabada porque es la misma naturaleza me comunico es la misma naturaleza hay cosas que tú no haces y yo no hago porque nunca hemos sido procesado en esa tentación usted dirá yo nunca haría eso no diga eso usted puede ser seducido en un proceso y en un acondicionamiento hasta que usted llegue a hacer lo que usted nunca en su vida pensaba que usted podía hacer porque estamos enfermos desde la cabeza hasta los pies somos una podrida llaga como creen ustedes que hacen los homosexuales cuando engañan a la gente le dicen yo he hablado con niños homosexuales y yo como tú llegaste mira no yo nunca yo recuerdo uno que era hijo de un líder en esta iglesia y yo hablé con él y le dice cuando tú supiste no yo un día un profesor se me acercó y me dijo yo veo en ti que era homosexual yo nunca jamás y le metió una duda acerca de su identidad sexual y ese fue a su casa preocupado y comenzó a trabajarlo de que tú eres homosexual y llegó un momento que él se confundió y lo creyó y pa cayó o sea hay muchos engaños y eso le pasó a Eva solamente que Eva no Eva no fue tentada en sus concupiscencias porque todavía el pecado no había llegado a ella pero el pecado está en mí dice la palabra el pecado está en mí usted diría yo nunca seré homosexual no diga eso porque si usted procesado mira que hacen los presos en las cárceles que no tienen mujeres vienen a practicar el homosexualismo y no porque son homosexuales sino porque esa parte animal tiene que desahogarse y hacen cosas que nunca pensaron hacer y esto pone un ejemplo tonto pero cualquiera puede ser seducido en el área que sea usted posiblemente no sea un mentiroso pero usted en un proceso puede llegar a ser un mentiroso usted quizás nunca tiene problemas de lucha con lascivia pero usted procesado si usted responde a pornografías y estas cosas y usted aunque pelee con los pensamientos llega un día si usted procesado que usted dice yo nunca pensé que había ese infierno en mí eso está en ti Pablo decía miserable hombre de mí quien me librará del cuerpo de esta muerte amados estamos dañados desde la cabeza hasta los pies lo que pasa es que se manifiesta en cada uno dependiendo el contexto donde crecimos por ejemplo yo tenía padres que eran bien estrictos y me libraron de muchas cosas pero otros en el barrio no fueron librados Dios tuvo misericordia de mí pero si yo hubiera sido expuesto también hubiera tenido tremendas batallas ahora que ahora no tengo porque mis padres me cuidaron viví circunstancia con eso quiero decir que todos somos orgullosos aunque usted piense que usted no lo es eso está en usted y está en mí hablando de Cristo que es lo que yo quería decir Cristo fue tentado igual que nosotros en eso fue semejante pero Cristo escúchenlo bien amados Cristo no tenía tendencia al pecado ¿por qué? porque Cristo no vino a sustituirte a ti vino a sustituir a Adán no a ti Cristo es el segundo Adán y por sustituir a Adán por consiguiente te sustituyó a ti a mí porque somos hijos de Adán pero en el asunto de la redención él vino a sustituir a Adán no a ti como cabeza de la humanidad y Pablo lo expone el pecado entró por un hombre la justicia entró por otro hombre y compara la imagen traemos la imagen del primer Adán ahora tenemos en Cristo la segunda imagen la de Cristo es la imagen del celestial ahora las tentaciones de Jesús no eran las mismas que nosotros como yo lo sé miren miren primeramente por lo que la vida tácitamente enseña él es el segundo Adán segundo si ustedes ven las tres tentaciones de Jesús en los evangelios se van a dar cuenta que no tenía nada que ver con tendencia porque en el Edén la tentación no era por tendencias porque el hombre era perfecto no tenía tendencia por ejemplo el diablo le dice a Jesús después de 40 días sin comer si tú eres el hijo de Dios o como tú eres el hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan eso no tiene nada que ver con pecado es simplemente igual que igual que tiene que ver con el apetito quiso decirle a Jesús tú tienes hambre tienes 40 días que tú no comes y tú eres el hijo de Dios tú puedes hacer que esas piedras se conviertan en pan lo está tratando de seducir de que supla una necesidad usando lo que él es independientemente de Dios Dios no le estaba mandando a él a comer el que le está mandando es el diablo hacer eso y él no Jesús nunca actuó independientemente del padre tenía hambre sí y tenía poder para convertir la piedra en pan pero el padre no se lo ordenó y él no estaba allí para eso y entonces eso pasó con Eva si tú comes tú serás como Dios es una seducción que no tiene nada que ver con tenta con 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 apetito porque la biblia dice atención dice que somos tentados de acuerdo a nuestras concupiscencias o sea nuestros malos deseos creen ustedes que Jesús fue tentado en concupiscencias si Jesús tenía concupiscencias amado hay de nosotros Jesús no tenía concupiscencias Jesús era el santo de Dios él nació inmaculado la única gloria es que Jesús nació inmaculado y permaneció toda la vida inmaculado Adán no retuvo la perfección pero Jesús la retuvo y ahí está la gloria de él y la nuestra en él dale un aplauso al Señor entonces una cosa es tendencia al pecado hay dos dos tipos de tentaciones una que es cuando el diablo no seduce de acuerdo a nuestras concupiscencias o malos deseos que es ya dije de la naturaleza carnal que te enferma y que tiene todas las debilidades todas aunque no se manifiesten nunca están ahí grabadas pero en Cristo como era el segundo Adán la única diferencia entre Adán y Jesús es que Adán nació en el Edén donde todo era perfecto y Jesús nació en Nazaret donde se dice acaso de allí puede salir algo bueno rodeado de todo mal y se mantuvo puro pero el diablo no era tan tonto venir a Jesús a seducirlo con mujeres con lascivia con tonterías no, 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 no de ninguna manera primeramente porque no tenía tendencia a eso a usted le pueden presentar una tentación aunque usted no tenga tendencia pero no le va a apelar vencer una tentación cuando yo no tengo una una inclinación a eso no es vencer en unas palabras las tentaciones a Jesús fueron a su nivel al nivel de lo que él era el segundo Adán el diablo fue muy sutil con Jesús usaba estrategias de astucia del mal para tratar de que él pecara para que no nos pudiera salvar ahora estoy aclarando todo eso de la naturaleza carnal para que usted entienda una cosa Jesús dijo que lo imitemos porque él es manso y humilde de corazón si Jesús si Jesús hubiera tenido tendencia al orgullo entonces no puede decir que es manso y humilde de corazón yo no puedo decir que yo soy humilde porque si el orgullo está en mí grabado yo no soy humilde ni nadie es humilde si tiene la naturaleza del orgullo dentro de sí usted no es humilde humilde es no solamente que ha vencido el orgullo sino el que no tiene orgullo Jesús no tenía orgullo era humilde y era manso porque no tenía orgullo ahora Lucifer no tenía orgullo y llegó a ser orgulloso ese es el misterio de la iniquidad pero Jesús con Jesús no sucede eso Jesús era humilde porque porque él era perfecto pero era humilde también porque él tenía una relación con el Padre y había crecido porque dice que el niño crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres Jesús creció en verdad en santidad en justicia en amor en gozo en paz en paciencia en benignidad en bondad él no él escuchen hermanos aunque él nació perfecto él creció en todo lo que es de Dios a medida que iba creciendo como niño iba creciendo en carácter perfeccionándose en todo eso se parece a nosotros pero no era exactamente igual a nosotros en el aspecto de que Jesús no 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 fue tentado de acuerdo a sus concupiscencias porque no tenía concupiscencias ahora todos nosotros todos nosotros hemos heredado el orgullo ese es el tema Dios me ha enseñado a mí que yo no yo no soy pecador porque peco yo soy pecador aunque no peque y ustedes me ven cada rato aquí hablando que me paso pidiendo perdón pidiendo perdón pidiendo perdón bueno paso tengo unas tremendas luchas con el diablo no vamos yo no tengo ninguna lucha con el diablo yo no sembré en la carne y tengo 50 años en esto con temor a Dios el asunto es que otro tipo de madurez de crecimiento en Dios usted cree una sensibilidad tremenda si yo un día libre me pongo a ver televisión y duro tantas horas viendo televisión en mi día de reposo lo que sea yo no he hecho nada malo viendo noticias lo que sea yo me siento mal yo digo aquí tantas horas cuando la Biblia dice que hay que redimir el tiempo mi tiempo fue redimido por Cristo y ahí me meto en el asunto de aplicar la palabra y digo entonces ahí viene la batalla no estoy diciendo no lo estoy diciendo que yo no tengo tendencias lo que estoy diciendo es que cuando usted va creciendo 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 en el Señor ya él ya no va a venir a mí a traerme tonterías para tentarme porque primeramente no he sembrado en eso y segundo mi mente no está en eso él sabe que me presenta a mí y él sabe que te presenta a ti porque te ha estudiado mis luchas son de demandas de demandas quiero ser perfecto en el servicio quiero ser servicio aprovechar el tiempo quiero dar el grado quiero cumplir el propósito de Dios y desde que me convertí eso está en mí y a veces lloro delante de Dios y le digo Señor tengo 68 años es ideal yo dejé de ser médico para hacer lo tuyo y cuando me llamaste a los 16 años yo te dije tómame o déjame pero si lo voy a hacer lo voy a hacer bien me voy a quemar en el altar y eso está en mí tenía 16 años está en mí eso entonces para mí le fallo al Señor cuando yo no yo no logro cualquiera de esas metas que que en el espíritu sé que debe debe ser el ideal de Dios o sea no se peca solamente en cosas que son inmorales o pecaminosas usted puede pecar en mayordomía el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace aunque usted si usted sabe hacer algo bueno y usted no lo hace y ya usted está pecando y usted dice yo no he hecho nada malo pero no hiciste nada bueno usted entiende eso usted entiende eso usted amados usted es una persona con necesidad a veces me viene una persona y me piden algo y yo y yo le doy 5 dólares y cuando se va y por qué no le di 20 no de verdad y me quedo con un dolor lo dejé ir no le di 20 porque algo me dice le diste muy poco dale más y hay personas que me han detenido pastor 5 es mucho sí yo refugio que fui yo no sé si fue en Ecuador que fue una niña y se acercó en el auto y yo saqué le di 20 dólares y yo digo cuando lo vio todo el mundo pastor que es eso como me estaban jalando la mano casi no no mire esa pobre niña que sea bendecida yo soy rete que bendecido por qué no bendecir a esa niña amén escúcheme no estoy diciendo esto para que usted me halague estoy diciendo que muchas veces hago algo y lo creo que lo hice a medias y me quedo con el dolor Dios quería que yo hiciera más por esa vida y yo hice tampoco aparentemente hice algo bueno pero no hice todo lo que había que hacer y Jesús dijo que si hacemos todavía lo que hay que hacer siervos inútiles somos porque lo que había que hacer hicimos entonces la vida cristiana mis amados es la perfección y cuando digo de perfección no es vivir sin pecado porque solamente Cristo hizo eso perfección es madurez es haber logrado es crecer de tal manera que en caso del orgullo no se enseñore de mí David nos decía líbrame líbrame del pecado del orgullo que desaparezca de mí no sabe que eso no iba a pasar él dijo presérvame en otras palabras la palabra preservar en el original es que cese rehúsa también se traduce la primera noción es restringe restringelo absténme deténlo estórbalo estoy poniendo las palabras como se traduce guárdame porque se traduce guardar también refrénalo y eso es lo que lo que sucede con nosotros no desaparece ningún ninguna debilidad desaparece hasta que Cristo no venga el pecado estará en nosotros y el orgullo pida usted mire para uno orar como David así detenga el orgullo en mí presérvame restringelo usted tiene que amar mucho a Dios usted tiene que usted y yo tenemos tenemos que amar mucho la santidad para eso yo no yo comencé aquel día a hablar con ustedes de centurión para porque me ministró su humildad y Dios me dio un mensaje muy hermoso ustedes vieron los pensamientos luego me hizo mirar el contraste en Amán y también me dio yo no sabía que iba a decir tanto como lo que dijimos el domingo y me dice sigue hablando de eso porque amados si hay algo que nos separa de Dios es el orgullo y que nos incapacita para todo lo demás lo vamos a estudiar yo solamente estoy introduciendo el mensaje hoy vamos a estudiar como nos daña nuestra relación con Dios como nos neutraliza y ahora entiendo porque Dios me tiene casi todos los días orando para que me libre del orgullo como David no sé si si fue un día leyendo porque este texto no es nuevo en mí yo leo los salmos constantemente como les he dicho pero Dios me dio una revelación del orgullo y me hizo ver que mucho más sutil y más complicado que lo que hemos entendido hay cosas que jamás se parecen orgullo y es súper orgullo pero no se parece todo lo contrario se parece a humildad y es orgullo total entonces cuando estudiemos lo que la misma palabra dice usted va a ver muchas cosas de nuestras reacciones amados pero yo yo estoy introduciendo el tema y estoy hablando en forma general después en la próxima voy a entrar específicamente ahora me interesa que usted entienda la naturaleza del orgullo y por qué es tan urgente tan imprescindible puede ser así que usted y yo tomemos carta y comencemos a orar pero ya y orar 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 y ayunar y pedirle a Dios líbrame líbrame de esto porque miren amados miren por lo que conozco a Dios por la revelación y por los años con Él escuchen escuchen cualquier debilidad tiene esperanza pero el orgullo no tiene esperanza cuando digo que no tiene esperanza yo no estoy hablando que no se salva un orgullo Dios puede salvar un orgulloso estoy hablando esperanza para todo esperanza para la relación con Dios en todo lo que implica la relación con Dios usted puede tener cualquier debilidad y es tratable es como las enfermedades Namán tenía lepra la lepra en aquellos días era incurable ahora hay enfermedades como el cáncer en ciertos lugares que ya es capital es una sentencia de muerte hay otras enfermedades que son tratables la diabetes casi todas las enfermedades hay un tratamiento y usted combate los síntomas y sobrevive hasta y pues llega a 100 años con una enfermedad pero hay algunas que usted no dura 100 años y el orgullo es una lepra como Dios nos habló el domingo es una lepra nos entorpece yo cuando me puse a estudiar así como daña la relación con Dios y después vamos a hablar como daña la relación con los semejantes y como nos daña a nosotros mismos con la misma palabra con lo que revela no asunto de la revelación mía sino lo que la misma Biblia dice yo me quedé digo ah Dios mío eso era más de lo que yo pensaba por ejemplo para quedarnos en el contexto en el contexto de este salmo miren lo que dice el versículo 12 quien podrá entender sus propios errores el versículo anterior líbrame de los que me son ocultos ahora es bueno que ustedes sepan que David cuando ahí habla de la palabra errores David está hablando de los pecados por hierro como dice la Biblia porque según la ley los pecados por error se expiaban con un sacrificio pero los pecados por rebelión o sea con alevosía era como un desafío a Dios no había manera de ser expiado y David está orando con tanta profundidad que le dice a Dios aunque hay expiación para los errores o las equivocaciones por hierros cuando usted hace algo por error no tiene intención sino que por error él dice aún líbrame de los que de esos errores que me son ocultos en otras palabras aunque hay expiación para esos errores líbrame de esos errores porque ni siquiera por equivocación te quiero faltar esa sinceridad para con Dios entonces después que habla que le pide a Dios que lo lí miren quizás sería mejor tener un ejemplo bíblico para que podamos entender vamos a números capítulo 15 y ocupemos el tiempo que nos resta en esto para que entendamos el contexto números capítulo 15 están conmigo versículo vamos a comenzar con el 27 para que entendamos del 27 hasta el 36 me lo pueden poner ahí para leerlo 15 comencemos con el 27 si una persona pecare por hierro ofrecerá una cabra de un año para expiación ¿sabes lo que hierro? un error una equivocación o sea no había una alevosía una maldad se equivocó es como lo que Dios estableció con las ciudades de refugio si alguien mataba a una persona por hierro me refiero estaba trabajando con el hacha y el hacha se le zafó y mató a la persona ya es un error no lo quería matar no tenía intención de matarlo eso es por hierro ¿entienden? pero David dice líbrame líbrame de esos entonces no hay que un error lo comete cualquiera hay que que me que me equivoqué Dios Dios perdona eso cuando usted es maduro y ama a Dios y aborrece el pecado y teme a Dios usted quiere ser lo más perfecto posible y no para salvarse porque yo usted está salvo sino para agradar a Dios y alcanzar el fin de la salvación que es tener la imagen del Hijo miren lo que dice si una persona pecare por hierro ofrecerá una vamos a leer allá ofrecerá una cabra para expiación vamos a seguir el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro cuando pecare por hierro delante de Jehová dice la reconciliará y le será perdonado la reconciliación el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitar entre ellos una misma ley tendréis para que hiciera algo por hierro sigan más a la persona que hiciera algo con soberbia aparece ahí con soberbia con alevosía la idea es recuerden ustedes cuando dice que Israel cuando salió de Egipto dice que que salió y dice que salieron con brazo extendido esa expresión brazo extendido esa es la idea es un brazo desafiante el faraón dijo yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir al pueblo y se endureció y Dios con las plagas lo fue humillando y dice que Jehová sacó a Israel de Egipto con brazo extendido en otra palabra enseñándole el puño al faraón tú no conoces a Jehová pues me conociste me conociste faraóncito eso es brazo extendido cuando usted agarra a una persona y la humilla y le dice ahí ahí tú no me conocías tú me desafiaste tú me explotaste tú tú esclavizaste a mi pueblo tú te querías invencible tú te querías un Dios pues te muestro que el único Dios soy yo y te voy a usar a ti para mostrar mi poder a la posteridad faraóncito dice que Dios se lo sacó con brazo extendido eso es con brazo desafiante dice el original pero también dice que Israel cuando alguien peca Israel lo usa la misma expresión con brazo como dije con brazo extendido eso es la misma idea con soberbia en otras palabras como desafiando a Dios con alevosía y David hermosamente después que habla tan hermosamente de la ley los preceptos los juicios los mandamientos en todo el salmo al final le pide a Dios quiero vivir la palabra líbrame de los pecados ocultos de los errores de los pecados por equivocación pero más ahora por sobera por sobera dice más la persona que hiciera algo con soberbia así el natural como el extranjero ultraja a Jehová esa persona será cortada en medio de su pueblo oigan eso ultraja a Jehová que hace el orgullo ultraja a Jehová porque lo ultraja ya ya Dios no va a ir revelando las ideas que estudiemos ultraja a Jehová porque es un atentado contra Dios es un desafío a su autoridad es un desafío a su persona es un desafío a lo que es Dios ese es el orgullo es desafiar a Dios es querer imponerse sobre Dios no me importa lo que tú digas no me importa tus consejos no me importa nada tuyo así es es que yo jamás le diría eso a Dios es que el orgullo le dice eso a Dios aunque no se lo quiera decir ultraja a su creador eso fue lo que hizo el diablo en el cielo ultrajo a Dios eso fue lo que hizo Adán ultrajo a Dios ese es el orgullo es un desafío a Dios la arrogancia es un desafío es una altanería es una rebelión abierta sigamos leyendo y fíjense que será cortado del pueblo eso es excomulgado de la congregación de Jehová porque Dios aborrece el orgullo lo vamos a ver a medida que estudiemos por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová que es orgullo ¿cuál es lo primero? ¿cuál es la primera definición? ultraja ¿qué es el orgullo? un ultraje a la persona de Dios ¿qué es el orgullo? tener en poco la palabra de Jehová ¿qué es el orgullo? dice y menospreció su mandamiento enteramente será cortado esa persona su iniquidad caerá sobre ella porque es soberbia esa es la ley estamos en la gracia no te asustes tú no serás cortado hoy en Cristo pero eso nos ayuda a entender como Dios mira la soberbia recuerdan mantengan ese texto ahí recuerdan ustedes cuando David tomó la mujer que no era suya la mujer de Urias y todo lo que hizo David mandó a buscar a Urias lo trajo para que viviera con su mujer para que después atribuirle el embarazo lo emborracha y como él no quiso ir y él estaba vivía cerca del palacio pastor y quien se lo dijo la Biblia y como lo dice la Biblia porque si David estaba en el techo y la miró bañándose estaba en el frente a menos que no tuviera un telescopio estaba cerca y quería que fuera a vivir con ella para ocultar su pecado mire la alevosía toma una mujer que no es suya después trae al esposo del campo de batalla de vacaciones para que iba con ella y como él no quiso porque era tan leal que dijo como voy yo a ir con mi mujer cuando mis hermanos están exponiendo sus vidas por el reino de Israel y yo aquí con mi mujer no, 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 no y como David yo que no podía engañarlo lo emborrachó y al final cuando borracho no logró nada entonces mandó la sentencia de muerte en la mano porque la carta decía cuando cuando llegue a ti esta carta toma teorías ponlo en lo más recio de la batalla y déjalo solo terrible cuando Dios se le manda la sentencia por Natán le dijo a sí mismo tuviste en poco la palabra de Jehová y menospreciaste la palabra de Jehová por eso Dios fue tan severo con David porque fue alevosía eso fue un pecado es un pecado por soberbia porque usted interpreta la soberbia simplemente como diríamos como altivez como que yo me subí es que en realidad por eso que dije que es tan sutil porque usted usted dirá de qué manera se puso altivo David cuando tomó una mujer que no era suya es que el atrevimiento abusó de su posición como rey satisfizo un deseo pasional lascivo que quería satisfacer su carne acaso no es altivez cuando tú quieres apetecer algo y tú te vales de lo peor para satisfacer ese capricho de tu corazón como una mujer bonita que no es tuya eso es lo que le digo no importa cómo se disfrace la soberbia el Señor la desenmascara porque te puse el ejemplo de David en qué manera fue altivo David en ese pecado de soberbia pues fue un desafío uno sabía él que estaba ofendiendo directamente a Dios y estaba traicionando a su soldado es terrible mis amados sigamos estando los hijos de Israel en el desierto atención porque ahí mismo da un ejemplo hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo o sea el día del sábado y los que le hallaron recogiendo la leña lo trajeron a Moisés y a Arón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer y Jehová dijo a Moisés como irremisiblemente muera aquel hombre apedrelo toda la congregación fuera del campamento entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés porque fue Dios tan severo este hombre aunque la Biblia no relata algunos piensan que era de los de los extranjeros que salieron de Egipto este hombre en pleno campamento en pleno sábado día de reposo se puso a hacer eso y fue un desafío ese lo hizo con rebelión para ser visto se estaba oponiendo a la ley de Dios por algo Dios fue tan severo con él y miren en el mismo contexto este pecó por soberbia con brazo extendido desafiando a Dios recuerdan ustedes en Baal peor cuando los Moabitas Madianitas y los demás el consejo de Balaam que 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 dijo Balak tú no puedes vencer a este pueblo te voy a decir cómo hacerlo ponlo en enemistad contra Dios entonces aconsejó a Balak y Balak entonces preparó mujeres y un culto que los cultos paganos las mujeres eran prostitutas que hacían todo tipo de pecado de prácticas sexuales en esos cultos imagínese Israel un pueblo en el desierto y viento a esas mujeres danzando con toda sensualidad y ese culto adorando a otros dioses y entonces comenzaron a adorar a esos dioses en Baal peor recuerdan ustedes y fue algo terrible lo que hicieron y una gran multitud del pueblo participó de esos cultos que era un desenfreno sexual y recuerdan ustedes que ese príncipe de Israel tomó a una princesa porque esa mujer era de importancia en Moab creo que era entonces la trajo a su campamento la metió en la tienda y delante de todo Israel estaba teniendo relación sexual en esa tienda y que hizo Fines el hijo del azar el nieto de Aarón se llenó de celo de Jehová tomó una espada y lo y lo traspasó a los dos y que hizo Dios lo felicitó y dijo Fines ha hecho justicia y haga un pacto con él con su descendencia para siempre y el sacerdocio de Fines de la familia de Aarón todos fallaron fueron todos los hijos de Aarón fueron fallando y el único que se quedó fue la descendencia de Fines Sadoc en tiempo era de Fines ¿por qué Dios recompensó y halagó a Fines porque acabó él él actúa en el mismo lugar de Dios porque aquello es un desafío a Dios como este que violó el sábado delante de todo el campamento de Israel porque una cosa es cuando estás algo escondido que Dios solo puede descubrir una cosa que este hombre fue delante de todo el campamento a violar el sábado estaba diciendo que sábado ni sábado eso es orgullo altivez eso es ultrajando a su hacedor y eso fue lo que pasó en Baal peor también yo puedo por el tiempo se me acabó comenzar a analizarte el perfil de estos hombres que se esconde detrás de ese desafío por eso David ¿cómo termina David? volvamos al Salmo y terminamos ahí el Salmo el Salmo 19 13 dice preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión ese texto lo vamos a estudiar bien pero yo me voy a quedar para terminar con esta última parte estaré limpio de gran rebelión porque porque el orgullo no es rebelión es gran rebelión y en este contexto que David le está diciendo yo no lo estoy inventando porque David habla líbrame de los pecados por errores que son expiables de acuerdo a la ley pero más todavía frena toda locura mía toda locura mía todo desenfreno mío porque yo quiero ser íntegro la palabra íntegro la vamos a estudiar después ahí significa algo completo algo perfecto pero estaré limpio de gran rebelión rebelión yo le pido a Dios de corazón con ustedes que me preserva también a mí yo quiero ser yo quiero ser libre de gran rebelión amados miren a veces me ha pasado a mí nos pasa a todos nosotros a veces defendemos miren voy a poner un ejemplo cualquier cosa que estemos convencidos y nos levantamos y wow si hablamos con una autoridad hasta nos enojamos y pensamos que eso es normal es que me indigné y no sabemos que se está manifestando el orgullo en nosotros y Dios está en el cielo mirándonos porque David dice que frénalo yo quiero que me lo frene porque si yo si 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 está pidiendo que se lo frene es porque está latente en mí y está latente en ti oremos a Dios Padre bendito y Dios eterno cuánto necesitamos esta palabra ¿por qué nos hablas en este tiempo del orgullo? yo entiendo que tú has hablado muchas veces que hay que humillarse delante de ti pero de qué manera nos vamos a humillar si el orgullo es un impedimento para la humillación o acaso un soberbio se va a humillar de ninguna manera el orgullo tiene que estar neutralizado detenido frenado para que podamos humillarnos de corazón delante de ti señores esto no es un juego David no oraba por 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 escribir una poesía para que lo cantase Israel no 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 esto es una oración profunda reveladora y yo quiero hacer esa oración tú sabes que hace años que tú me has convencido Señor que cierre la puerta de mi vida al orgullo porque está latente está ahí está ahí está ahí y está en todos nosotros Señor Padre por ahora te pido que nazca en nosotros ese deseo esa necesidad porque yo puedo pasar años predicando de esto con revelación pero te pido unción la unción de la palabra por el espíritu para convencer convencer de pecado para que veamos el peligro que es el ultraje que es el desafío que es la ofensa que es y porque el orgullo nos impide crecer en tantas áreas oh Señor Dios abre nuestros ojos te ruego que las escamas caigan de mis ojos y de nuestros ojos porque el orgullo hace Señor que se oscurezcan los ojos y los oídos y el corazón se nuble nuestro entendimiento Dios mío Dios mío ten misericordia Dios mío que no menospreciemos tu palabra y mucho menos tu persona guárdanos de la soberbia reténla reprímela neutralízala por amor a tu nombre Señor oye nuestra oración y al salir de aquí salgamos convencidos por el Espíritu en Cristo Jesús para lidiar y pelear y crucificar el orgullo en la cruz del Calvario en el nombre de Jesús Aleluya Amén denle un aplauso al Señor este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga por el Espíritu por el Espíritu